Vamos a saludar a Alexis Maldonado, Alexis lo felicitamos. Muchas gracias Gallo. Bueno, primero antes que nada agradecerte a vos, a todo el equipo de trabajo, porque esto es muy importante para los jugadores, como que nos da un plus a los jugadores, así que... ¡Chacho! ¡Chacho! ¡Qué lindo, qué lindo! Sí, no, pasa que vengo de una racha, una racha mala de penales, así que... La semifinal anterior también había hallado, había hallado el penal, parece que se volvió cábala, así que... ¡Migor! Mientras... Sí, mientras... ¿Los compañeros? Mientras este, para mí es fundamental lo que hacen estos muchachos, bueno, ellos... Igual usted hizo un partidazo en la mitad de la cancha, ¿eh? Sí, bueno, yo traté de estar en... manejar mi posición, estar en cinco tapón, como se dice, así que... Tratar de tener el medio en orden y, bueno, también manejar un poco el tiempo de mi equipo, así que, bueno, lo pudimos sacar, así que... Muy, muy feliz, muy, muy feliz, así que... Primero, bueno, como te dije, agradecerle a ustedes, a tu equipo de trabajo, porque es muy importante esto, y bueno... Déjame mandar un saludo a la gente de mi... a mi familia, a la gente de Catuna, mamá, mis hermanos, mi abuelo... ¿Se llama Mami? Nancy, Nancy Maldonado... ¿Para doña Nancy? Sí, señor... A mi abuelo Julio, que... un genio, que seguro me debe estar mirando ahí... A mi novia Cati, a su familia, a mi suegra, a mi suegro, a mis cuñadas, no quiero dejar de pasar por alto... Y bueno, fundamental para nosotros, la familia de cada uno, ¿no? Esto es muy importante y, bueno, la gente, como te dije, la gente es fundamental, nuestra hinchada es fundamental... Gracias, Alexis. Dale, Gallos, muchísimas gracias a ustedes.